La madera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareta, vale va... ...es lo que tiene, se lo presenta, pero bueno, nace un evento... ...y nada de lo sucedió, pero no haciendo la parte de amistad o conocimiento... ...y me llama y me dice, oye que voy a jugar con el matín... ...pero vas a pasar vos al matín... ...venga, me despido, vale, venga... ...buenos días Javier, buenos días, que tal... ...muchas gracias, o sea, igualmente... ...en Ávila, en Ávila, exactamente, muy bonito, muy bonito... ...exactamente, correcto, correcto, es importante además eso, sí... ...todo el día, por todos los lados... ...también, también, es donde ensayo además, es donde ensayo... ...los vecinos si no se quejan, jajaja... ...hay que aprovechar, hay que aprovechar los locales... ...no, el Junior viene por mi agencia de publicidad... ...como te he comentado que trabajo y tal, en publicidad... ...pues viene de ahí por el tema de JR Publicidad... ...por ese motivo, ese es el motivo, claro... ...Juanra Junior... ...estamos escuchando un EP, un CD... ...que hace poco que lo has... ...sí, el año pasado, en junio, en el junio de IT, ese CD... ...todo versiones, cover... ...y está muy bien, pues son 15 canciones completamente distintas... ...15 estilos musicales, completamente distintos... ...para que la gente, como ves, es un disco promocional... ...que la gente vea lo que canto, y más, lógicamente... ...básicamente... ¡Gracias!